Presidenta, muy buenas tardes, con tu venia. Adelante, diputada. Hoy, a voz de la bancada naranja, con mucho orgullo vengo a conmemorar la vida de una mujer valiente, periodista, intelectual, activista social y notable heroína de la independencia de México. A pesar de las limitaciones que tenían las mujeres propias de su época, ella tuvo la fortuna de nacer en una familia de privilegios, pero mismos privilegios que le fueron transmitidos y recibió una educación poco usual para la época y sobre todo para las mujeres de ese momento. A pesar de las limitaciones que tenían las mujeres en este tiempo, ella estudió bellas artes, ciencias y desarrolló a través de sus estudios un enorme sentido crítico frente al mundo y sobre todo su visión de nación independiente. Conoció a su esposo, el yucateco Andrés Quintana Roo, considerado otro de los próceres de la independencia mexicana. Ambos se unieron oficialmente a la lucha insurgente junto a Morelos. Durante la guerra de independencia, Leona Vicario enviaba ropa, medicinas, armas a los políticos y militares incurridos en la capital, pero sobre todo apoyó el aprovisamiento de las fuerzas insurgentes. Esta mujer de una convicción propia, de una inteligencia única, no solamente para la época, sino para el círculo en el que ella se desenvolvía y en el que ella creció, todo lo dejó para ir con Morelos a unirse a esta lucha, a la guerra de independencia. Leona Vicario enviaba cualquier tipo de apoyos y eso la hizo pasar a la independencia como una de nuestras próceres de la historia. Tiene una descal… Claro, por supuesto que a esta mujer no se excluye de descalificativos a su lucha por la independencia. La más conocida es la que hace Lucas Alamán, a quien la acusa de que ella se une a Quintana Roo por un impulso de heroísmo romancesco, más que por tener una inteligencia, una ideología y una convicción propia. Ella escribe una carta que ha pasado a la historia. Esta carta menciona que es objetivo en querer desmentir la impostura de que su patriotismo tuvo un origen por amor. No es otro que muy justo deseo de que su memoria no pase a sus nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandone mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil la de detenerme en probarle a usted, Lucas Alamán, lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas, que todo México supo que mi fuga fue por una… fue de prisión y que esta no la originó el amor, sino el haberme apresado en un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna otra carta amatoria. Es una mujer que nos deja la lección. Concluyo, presidenta. Es una mujer que el día de hoy pelearía porque las reformas absurdas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasarán. Es una mujer que ha defendido la postura de un México independiente. Viva México. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna.